Hola, hola, don Agustín. 100, 200. Ellos tienen que comprar leña, tienen que comprar comida. Y hasta a uno le cuesta que trabaje. Imagínense, ellos si no pueden trabajar, pues es muy difícil. Bueno, amigos, pues hoy nos encontramos aquí ya con Margarita y Agustín. Ellos son dos hermanos que no pueden caminar, ya que tienen una enfermedad que los impide pararse con fuerza. Ellos siempre se pueden parar, pero tienen que sostenerse a la pared. Y como que los pies no tienen fuerza, ¿verdad? Hace rato vimos cómo don Agustín se cayó y pues eso es triste. Él dice pues que esto es normal para mí. Dice, a veces me caigo y me levanto y ya es normal para mí. Dice, pero nosotros nos dolió tanto, ¿verdad? A ver cómo él cayó y pues es triste, ¿verdad? Vimos la situación de ellos. Y pues gracias a nuestros seguidores, ¿verdad? Que los están apoyando, pues nosotros estamos muy agradecidos porque ellos de verdad lo necesitan. Bueno, pues venimos de parte de los seguidores. Así es. Bueno, pues hoy venimos gracias a Suji Noriega y también a Baudilio Solomán Ruiz, ya que pues ellos dos se han solidarizado con esta familia. Empezó y venimos a entregarle un aporte de ellos. Bueno, pues son dos aportes diferentes, ¿verdad? Así es. Uno viene de parte de Suji y el otro de Baudilio. Vamos a empezar a entregar lo de Suji primero. Bueno, pues así es, ya dejamos una parte allá con Doña Rosario, ya que vino al pueblo, entonces lo dejé. Y ahora vamos a dejar otra parte aquí con Doña Margarita. Muy bien. Bueno, pues aquí escuchamos a Margarita, dice que muchísimas gracias por enviarme a este dinero. Está muy agradecida, dice. También vamos a entregar lo de Baudilio Solomán Ruiz, también envió otro aporte para ellos también, pues él de todo corazón les ha mandado esto. Él siempre ha apoyado aquí a nuestra gente también, a los que de verdad lo necesitan. Nosotros vamos a estar entregando aquí. Qué voluntad Dios contó cierto, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Cualquier voluntad que Dios se los pague, dice aquí. Que no ayudan, Dios quisiera ayudar esto. Gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a entregar otro aporte aquí. Gracias a Dios. Aquí voy a dejar aquí a Margarita. Aquí son una cantidad de, ¿cuántas es? 767. 767. ¿Sabes? Vamos a dejarle aquí. Vamos a dividirlo aquí para que tengan su dinero, los dos, ya que vienen directamente para ellos dos. Aquí hay 100, 200, 300, y 400. Y además dejamos aquí a don Martín. Vamos a entregarle otro aquí a Martín también. Vamos a dejarle aquí a don Martín. Gracias a Dios. 1, 100, 200, 300, y 350, y 360, y 365, y 66, y 67. Aquí les entregamos 367. Gracias a Dios, una agradecencia. Arte, carra, yo te quiero. Y Dios, que no iba atrás. Dios, que no iba a esa, mi que hachó, está bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. es un servicio completo. Agustín está muy agradecido Por los que nos están ayudando Dice que además nos vienen a dejar Hasta en la casa Nos está ayudando mucho a nosotros Dice Agustín y es cierto Así como dicen ellos Si no pudiéramos nosotros dejar Pues nadie lo podría dejar también Y por medio de estos videos también Que nosotros damos a conocer la situación Los casos y todo esto A muchos no les gusta que se grabe Pero lo que nosotros queremos Es que se siga apoyando Si nosotros dejamos esta ayuda Y no grabamos Pues nadie lo va a ver Y se queda olvidado el caso de ellos También porque no es así Porque ellos de verdad lo necesitan Nosotros tenemos Aunque sea con todo corazón Lo que ustedes quieran mandar Pero que siempre tengan su dinerito Porque lo necesitan Ellos dos ya no pueden trabajar Ellos tienen que comprar leña Tienen que comprar comida Y hasta a uno le cuesta que trabaje Imagínense ellos si ya no pueden trabajar Pues es muy difícil Así es Bueno entonces esto fue la situación Esto fue este Las ayudas que dejamos Son 767 Que envió este Baudillio Solomán Ruiz Pues si ya se le hizo entrega Pues se los dejamos divididos Por si se les antoja Algo que comer O algo O algo De comprar Con medicina también Ajá Si cada quien quiere comprar algo diferente Pues lo puede hacer Bueno Muchísimas gracias Entonces nosotros nos vamos Yendo Y cuídense mucho Adiós Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que le queden a poder ayudar Alcíquera Gracias a Dios Y Dios Custó que algún día Un gran bebé Muchas gracias Dice por ayudarlo Que Dios Le va a recompensar algún día Dice Un poco de todo Un poco de todo Un poco de todo Un poco de todo Gracias por Dios Que le queden a poder Alcíquera Alcíquera Y Dios Ssíquera Нет Hum Dice